¿Qué les dijo la ría del nervión a los jugadores del Athletic cuando bajaban en la Gavarra? Esta marea de bilbaínos me desborda. Oye Iñaki, a ver si sabes cuál es la diferencia entre un banquete de boda y una celebración del Athletic. No se me ocurre, no se me ocurre Pachi. Pues que en el banquete bebes hasta que no puedes más. Pero en la celebración del Athletic bebes hasta que el bar se queda sin existencias. ¿Sabes Pachi que soy cero positivo del grupo sanguíneo? Pues muy mal Iñaki, muy mal. Para ser un buen aficionado del Athletic hay que ser cien positivo. Oye Pachi, ¿cuánto dices que te cobran por esa terapia que vas para dejar de pensar en la Copa todo el rato? ¿Funciona? Porque creo que también yo debería ir, ¿eh? Pues mira Iñaki, me cobran los mismos euros que Copas del Rey ha ganado el Athletic. ¿25? ¿Por qué no se puede jugar al ajedrez en la Gavarra? Porque la Copa se vino a Bilbao, pero el rey se quedó en Mallorca. ¿En qué se parecen los israelitas de la Biblia al Athletic? En que los dos han tardado 40 años, unos en llegar a la Tierra Prometida y el Athletic a la Copa Prometida. ¿Y qué les dijo la ría del nervión a los jugadores al tiempo de bajarse de la Gavarra en el Ayuntamiento? Solo os advierto que como tardáis otros 40 años en volver a ganar la Copa, la próxima vez me vais a bajar a pie en Juto con la Gavarra a hombros. El hijo de Pachi llega tarde al colegio y el landereño le pregunta ¿Por qué llegas tarde? Me quedé dormido soñando con un partido. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues hubo un empate, prórroga y además penaltis. Vale, vale, está bien. A ver dime Pachi Chiqui, ¿has hecho los deberes? Dime cuánto es uno y uno. Un empate y cuatro y dos. Ganar la Copa los penaltis. Vamos a dejar las matemáticas y pasemos a la lengua. Dime una palabra que tenga muchas O. ¡Gol! 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 ¡Gol!